La investigación descriptiva es un tipo de investigación que se encarga de describir la población, situación o fenómeno del objeto de estudio. Procura brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, relativo al problema de investigación, sin darle prioridad a responder al por qué ocurre dicho problema. Como dice su propio nombre, esta forma de investigar describe, no explica. Además, obtiene información del fenómeno o situación que se desea estudiar, utilizando técnicas como la observación y las encuestas, entre otras. Por ejemplo, una investigación en la que se estudia la morfología y mecanismo de acción del SARS-CoV-2 es descriptiva, responde al qué, no al por qué. Este tipo de investigación tiene mucha utilidad a la hora de realizar estudios como, por ejemplo, cuando se desea conocer qué marca de gaseosa es más consumida en un supermercado, donde solo interesa saber cuál es la más consumida y no por qué es la más consumida. Las investigaciones descriptivas, a diferencia de otro tipo de investigaciones, realizan su estudio sin alterar o manipular ninguna de las variables del fenómeno, limitándose únicamente a la medición y descripción de las mismas. Adicionalmente, es posible realizar pronósticos futuros, aunque son considerados prematuros o básicos. En este video te explico qué es la investigación descriptiva, sus características, técnicas y te doy ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar lifeder.com en el enlace de la descripción. Características de la investigación descriptiva No tiene control sobre las variables. En las investigaciones del tipo descriptivas, el investigador no posee control alguno sobre ninguna de las variables que afectan al suceso o problema investigado. Existencia de variables. Para efectuar una investigación descriptiva, es preciso conocer con antelación las variables que serán analizadas, ya que este tipo de investigación no está dedicada a la búsqueda de variables, sino a su estudio. Pronósticos Si bien, al obtener datos sobre las variables, es posible realizar pronósticos, estos no son del todo confiables, ya que se les considera prematuros. Información cuantitativa En la mayoría de los casos, la investigación descriptiva obtiene datos de cantidades, no de cualidades. Es por este motivo que se puede decir que una investigación descriptiva es de tipo cuantitativa. Aún así, existe también la posibilidad de obtener datos cualitativos. Veracidad Como en todos los tipos de investigación, los datos aportados por la investigación descriptiva deben ser tanto precisos como fidedignos. Clasificación de información Es posible utilizar la investigación descriptiva para clasificar los datos recogidos en el estudio que se esté llevando a cabo, separándolos dentro de diferentes categorías de descripción. Diseño Usualmente, el diseño transversal o transesional es el más utilizado para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Aunque también es posible emplear el diseño preexperimental. Diseño de investigación descriptiva El diseño de investigación se utiliza para trazar el plan de trabajo a seguir en la investigación. Es donde se une la fase conceptual de la investigación, como el planteamiento del problema, con la fase operativa, como el método e instrumentos de la investigación. Para el caso del diseño de una investigación descriptiva, la mayoría de las veces resulta necesario obtener datos que se refieran a la cantidad. Para lograr dicho cometido, el investigador puede optar entre dos tipos de diseños de investigaciones distintos, los cuales poseen características específicas que los diferencian entre sí. A continuación, se describen los dos tipos de diseños que se utilizan en las investigaciones descriptivas. Diseño transversal o transseccional En los diseños transversales, las variables no son afectadas por ningún tipo de proceso, hecho por el cual solamente se dedican a observar al evento tal cual sucede, limitándose únicamente a analizarlos. Básicamente, consisten en realizar una descripción de las variables que se desean medir en un fenómeno, y analizar incidencias en el momento en que ocurre dicho suceso. Diseño preexperimental Existen ocasiones donde el diseño preexperimental es empleado a modo de prueba para conseguir un primer contacto con el problema de investigación de manera real, siendo utilizado, en algunas oportunidades, a modo de ensayo de experimentos con un mayor grado de control. Este tipo de diseño no permite establecer relaciones causales, ya que no cuentan con la posibilidad de controlar variables, y su validez interna no es muy confiable. Además, es aplicado únicamente sobre un grupo sobre el cual no posee control alguno. Existen dos formas de llevar a cabo un diseño preexperimental, que son las siguientes. Estudio de caso con una sola medición En este tipo de diseño se aplica un estímulo sobre un grupo, y luego se toman los datos obtenidos de la o las variables que se desean medir. La simplicidad del diseño lo hace poco confiable, ya que no se posee referencia del nivel de la o las variables antes de que sea aplicado el estímulo, así como tampoco control sobre las mismas. Diseño de prueba y posprueba con un solo grupo Para este tipo de diseño se realiza una prueba antes y una después de aplicar el estímulo al grupo, posibilitando así la visualización de las diferencias que puedan existir entre las mediciones de la o las variables estudiadas. Si bien, utilizando este diseño es posible diferenciar los niveles de las variables antes y después de ser aplicado el estímulo, no permite visualizar causalidad, ya que no existe grupo de comparación, así como tampoco hay posibilidad de manipular las variables. Técnicas utilizadas en la investigación descriptiva En el caso de la investigación descriptiva, existen tres técnicas para llevarla a cabo. Observación La observación es una de las técnicas más utilizadas a la hora de realizar una investigación descriptiva. Además, permite realizar la obtención de datos o información, del tipo cuantitativos o cualitativos. Para la obtención de información del tipo cuantitativa, se utilizan metodologías de estudio estadísticas y numéricas, donde se obtienen información acerca de valores como el peso, la escala y los años, entre otros. Por lo que se puede decir que se obtienen fundamentalmente valores numéricos. En cambio, para la obtención de información del tipo cuantitativa, el tipo de datos obtenidos no tiene que ver con números ni estadísticas, sino con las dinámicas que se suceden en el grupo, sobre el cual se está desarrollando la investigación. Estudio de caso Mediante la utilización del estudio de caso, es posible realizar un análisis un poco más minucioso del suceso, así como también estudiar detalladamente grupos o sujetos por separado. Además, es posible presentar una hipótesis y de expandir el grado de conocimiento acerca del suceso que se esté investigando. Sin embargo, debido a su escasa precisión en la elaboración de pronósticos, no es posible precisar las causas y efectos del fenómeno estudiado. Encuesta de investigación La encuesta de investigación es uno de los instrumentos más utilizados a la hora de realizar una investigación descriptiva, donde la cantidad de muestras que se debe tomar es de gran tamaño. La selección de preguntas debe incluir tanto preguntas abiertas como cerradas, garantizando así un balance entre las mismas, y posibilitando la recolección de información de buena calidad. Ventajas y desventajas de la investigación descriptiva Como todos los tipos diferentes de investigación, la investigación descriptiva tiene tanto ventajas como desventajas. A continuación, se listan algunas de las más importantes. Ventajas La brevedad mediante la cual son llevadas a cabo las investigaciones descriptivas genera que los costos de las mismas no sean elevados, con respecto a otros tipos de investigaciones. Posibilita tanto la recolección de datos cuantitativos como de datos cualitativos. Permiten formular hipótesis, así como también aportan gran cantidad de datos valiosos para el desarrollo de próximas investigaciones. Al utilizar la investigación descriptiva, los datos son reunidos en el lugar donde suceden, sin ningún tipo de alteración, asegurando la calidad e integridad de los mismos. Desventajas Si no se formulan bien las preguntas, es posible que las respuestas obtenidas no sean del todo confiables, hecho que dificulta la realización de una investigación creíble. Los tipos de variables que permiten estudiar las investigaciones descriptivas imposibilitan la visualización de las causas y efectos del suceso. Los datos obtenidos al realizar una investigación descriptiva, al ser recolectados de forma aleatoria, imposibilitan la obtención de datos válidos, que representen a toda la población. Ejemplos de investigación descriptiva Algunos ejemplos de investigaciones descriptivas pueden ser los siguientes. Censo de pingüinos Estudiar la población de pingüinos que existe en las Islas Georgias del sur es una investigación descriptiva que responde al qué y dónde. Censo nacional La investigación llevada a cabo en un censo nacional es del tipo descriptivo, ya que se interesa, únicamente, en datos como la cantidad de población, el salario que reciben o de qué clase es el hogar, sin realizar ningún tipo de analogía entre estos. Elecciones Realizando una investigación descriptiva que recabe datos acerca del partido político que elegirán las personas en las próximas elecciones, se puede llegar a pronosticar con un margen de error el resultado que se obtendrá en las mismas. Supermercado Utilizando la observación, se pueden recabar datos del tipo cualitativo sobre las costumbres que tienen los clientes de un supermercado, en cuanto a las compras que realizan en el mismo. Tiempo de juego de los niños Mediante el recurso de la encuesta, es posible llevar a cabo una investigación descriptiva que arroje información acerca de la cantidad de horas por día que juegan los niños de una población en particular, pudiendo así realizar un pronóstico del tiempo que juega un niño en particular de esa ciudad.